Estamos ante un top maravilloso. A todos nos encanta ver actrices con increíbles retaguardias, ¿verdad? Pero también que tengan unos increíbles melones. Y por esa razón, y porque no tengo nada mejor que hacer, me di a la tarea de traerte las mejores actrices con los mejores melones de la industria. Y sin más tiempo que perder, estas son... Las 5 actrices con los mejores melones de la industria. ¡Qué buen servicio! Número 5. Bridget B. Estamos ante la actriz mejor reconocida mundialmente por su legendario trabajo. Bridget B. es una actriz española nacida en Barcelona y asentada en los Estados Unidos. Se trasladó siendo una jovencita a Ohio, donde empezó a trabajar como bailarina y a estudiar en la Universidad Estatal de Kent. E incluso, perteneció a una hermandad, viviendo sus años universitarios al máximo. Su carrera como actriz comenzó cuando tenía 25 años, en el 2008. Año en el que también se operó los melones, que son su mayor reclamo dentro de la industria. Actualmente sigue activa, y ha rodado más de 300 escenas tanto para páginas web como películas en DVD. Este mujerón rubio cumple con la normativa oficial de la actriz española por excelencia. Infinitas, y con un acento que enamora a cualquiera. Y sobre todo si nos fijamos en el tamaño de sus melones. Número 4. Hitomi Tanaka Estamos ante una eminencia de la industria japonesa. Y no hay palabras para describir a esta bella actriz japonesa. Solo tienes que verla e inmediatamente la amarás. Probablemente sea por su hermoso rostro o su hermosa sonrisa. O por sus enormes g***as. Es casi imposible como esta hermosa Hitomi Tanaka es capaz incluso de moverse con unos melones tan g***as. Comenzó su carrera en la industria en Japón como modelo audiovisual en el 2008. Pero todavía no se ha unido la industria en Estados Unidos. Es por eso que la mayoría de sus videos están g***as. De vid g***as en Japón. Pero cuando ves sus películas, realmente no te importa nada. En el 2016, Hitomi Tanaka ganó un premio a los m***as espectaculares de la industria. Y sin duda, merecidamente. Esperemos que pronto se una a la industria occidental. Para convertirse en una de las mejores actrices asiáticas de la historia. Número 3. Ava Adams Estamos ante la mejor m***as del m***a. Gibraltareña por casualidad de padres franceses y con ascendencia española e italiana. Ava Adams es el vivo ejemplo que la multiculturalidad le sienta de maravilla. Con unos enormes m***as y un cuerpo esbelto. Ella mismo supo dar su lugar desde el principio. Y empezó a ejercer como modelo hasta que la llamaron para play a p***a. Y no pasaría mucho tiempo para que se animara a entrar a la industria del m***a. Donde se hizo muy pronto con una numerosa base de fans que la alzaron hacia la popularidad. Eva Adams se queda con el puesto número 3 pues posee uno de los mejores melones de la industria. Sumado a esto, tiene una actitud bastante genial a la hora de hacer su trabajo. Tanto es así, es por esto que debe estar en el top mundial de la industria. Número 2. Lauren Phillips Esta mujer se convirtió en la definición de la mejor actriz peli roja de esta industria. Aunque no estamos acostumbrados a ver a mujeres tan altas, Lauren Phillips es tan hermosa que se merece un lugar a la mejor peli roja de la historia en esta industria. Tiene unos melones perfectos y una retaguardia enorme. Su viaje en la industria comenzó con programas de w***a donde descubrió que quería más. Y las mayores productoras de la industria ya estaban listas para darle la oportunidad de mostrar su increíble talento frente a la cámara. Su primera aparición fue en el 2013 y hoy en día, Lauren es una señorita que nunca rechaza la oportunidad de seguir trabajando para la industria. Ahora tiene 34 años de edad y fue nominada a varios premios. Y sin duda, Lauren Phillips a menudo es nombrada como la mejor actriz peli roja de todos los tiempos. Y si no fuera porque hace esta clase de contenido, probablemente la podríamos ver en alguna serie de televisión. Pero por suerte, eso no ha pasado. Y nosotros seguiremos disfrutando. Y antes de pasar al número 1, veamos también otras chicas que también tienen unos grandes y ricos melones. Número 1. Angela White. No hay mejor actriz que tenga unos melones tan perfectos y naturales como Angela White. Y lo mejor de todo esto es que sigue estando activa y no ha dejado de parar. Probablemente la mejor estrella n*** australiana de todos los tiempos, o al menos, va en camino de ser. Angela White es un verdadero portento de formas y belleza. Con unos grandes ojos azules y un n*** totalmente natural que rosa la perfección. E incluso, a pesar de sus habituales oscilaciones de peso, su talento es muy superior al uso que ella misma ha decidido darle. Y aunque Angela lleva en el c*** desde el 2014, su popularidad ha empezado a crecer y hacerle justicia. En el 2013 abrió su web oficial. Y desde ahí, ha ido generando una reputación a base de protagonizar, dirigir, producir, evitar, distribuir y promocionar su propio contenido. Sin duda, su página web le ha servido como plataforma para lanzarse a colaboraciones esporádicas con las grandes productoras del c***. Pero lo más destacado de esta señorita es que también es conocida por sus logros académicos. Aunque no lo creas, mientras trabajaba en el c***, se graduó con honores en estudios de género por la Universidad de Melbourne. Y esto es realmente increíble. Digno de aplaudir. ¡Qué buen servicio! Si llegaste hasta aquí, agradecería mucho tu like. Pero antes de irme, quiero anunciarles algo importante. Muchos de ustedes me han comentado que realmente no se ve lo que comento de las actrices. Pero esto se debe a la plataforma. Si por mí fuera, la pongo en cueros me vale m***. Por lo que tomé una decisión de subirle un tono más suculento a los videos. En la sección de los miembros del canal. Solo tienes que picarle a este botón y unirte. Solo cuesta 20 pesos mexicanos, solo que es un dólar al mes. Y me gustaría que al menos estén 5 personas para empezar a subir este tipo de contenido. Porque si no hay nadie, ¿cómo pa' qué, no? Y si la plataforma me lo permite, colocaré un enlace de cada una de las actrices del top. Para que verifiquen por ustedes mismos el delicioso que hacen estas actrices, wey. Espero poder contar con su apoyo. Y sinceramente, esto me motiva más para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Así que esto sería todo. Y nos vemos en un próximo video, mis queridos caballeros pajeras.